Bienvenidos, hoy nos encontramos con una invitada muy especial, la directora y fundadora de Andinapac, una de las más importantes ferias industriales en envase, embalaje, procesamiento y conversión de América. Muchas gracias por aceptar esta invitación del empaque y conversión. La feria este año tiene grandes novedades, tiene muy buenas noticias y precisamente por eso quisimos hablar con Patricia Costa. Muchísimas gracias Patricia. ¿Qué factores cree que han sido decisivos para ese crecimiento y ese posicionamiento de la feria? Bueno, el sector es un sector tan dinámico que no para. Tenemos empresas en Colombia con unos desarrollos muy importantes, pero también Colombia se ha constituido en un punto de encuentro de todos los actores de la cadena de abastecimiento del sector de los empaques. De allí que expositores de Europa, de Asia, de las Américas, ven que Andinapac sí es un punto de encuentro y de negocios importante para ellos. Por eso han considerado que es un muy buen escenario para presentar sus lanzamientos, para hacer un mayor reconocimiento de sus marcas. Por eso hemos ido creciendo. La feria se creó hace 21 años, ya tú lo sabes, ya lo cumplimos 20 años en el 2011. De manera que se creó como un centro de concertación entre la industria proveedora y usuaria de empaques y así se ha mantenido. De manera que yo creo que esa es la virtud de la feria, que tiene una estructura muy clara de negocios desde sus inicios. Y bueno, los negocios siguen creciendo, el dinamismo del sector es importantísimo, de manera que por eso estamos bien posicionados ahora. Claro que sí. ¿Y cuál ha sido el crecimiento de Andinapac en 2013 en relación con la anterior versión en el 2011 en términos de área, de exposición y de número de expositores? Estamos creciendo un 20%. En área y en número de expositores yo creería que un 12%. Porque, ¿qué ha pasado? Que nuestros expositores tradicionales han crecido también en espacios. Están trayendo más máquinas, entonces han duplicado y en algunos casos triplicado sus áreas. Entonces, puede ser que en número nuevo de expositores tengamos un crecimiento del 12, del 15%, pero en área sí vamos a crecer un poquito más. Sin embargo, tenemos este año participaciones colectivas nuevas que antes no tuvimos. Por ejemplo, está viniendo Perú, que antes no la tuvimos como colectiva. Está viniendo Taiwán, de manera colectiva. Antes venían independiente, a través de importadores. De manera que yo creo que vamos a tener una feria muy importante, una convergencia de ofertas exportables de varios países. De manera que va a ser un cuatro días de mucho trabajo. ¿Cuántos y cuáles países participarán con exposición agrupada? Son seis países con participación agrupada. Brasil, que es la participación más grande, que tiene una participación en maquinaria y otra participación en envases y materiales. Argentina, Francia, que viene con todo el tema de procesamiento de alimentos, tecnología para procesamiento de alimentos. Taiwán, Perú, Alemania. Bueno, esas son las colectivas. Y participaciones individuales desde más o menos 15 países más. Finlandia, Dinamarca, España, Estados Unidos, México. ¿Cuántos visitantes internacionales y extranjeros se espera que reciban Dinapack este año? Nosotros estamos apostándole a entre 18 mil y 20 mil. Vamos a ver qué pasa, pero tengo una muy buena noticia. Y es que Proexport este año triplicó el número de compradores internacionales que vienen invitados por Proexport a la rueda. Vamos a tener 60 compradores. Tradicionalmente teníamos 20. Entonces ya es realmente un espaldarazo al sector y a la oferta exportable nacional que tenemos en este momento. 100 empresas con oferta exportable nacional. Entre maquinaria, materiales, materias primas, tecnologías, nuevos sistemas de codificación. No, Colombia está bastante bien. Yo estoy muy feliz. ¿Qué tanto el dinamismo y el crecimiento de la industria de envase y embalaje en Colombia está empujando este crecimiento de la feria? Mucho, mucho. La feria es el resultado de ese crecimiento. La feria ha crecido de manera muy importante a nivel nacional. Fíjate que hasta el año 2011 era más internacional, pero este año está muy, muy nacional también. Yo tenía un poquito de tristeza de ver que venían muchos expositores de fuera que le apostaban a la feria en Colombia, expositores de todas partes del mundo y los colombianos un poquito más rezagados, pero este año están casi todos. Me faltan unos poquitos que espero que decidan pronto. Qué bien. ¿Cuáles son las principales novedades en términos de agenda académica, de innovaciones, de eventos que traerán Dinapac 2013? Vamos a tener, tú sabes que Dinapac es un evento de puertas abiertas. Invitamos a quienes tienen la información y la quieren trasladar e intercambiar sus conocimientos. Entonces vamos a tener tres foros. Uno dedicado a la transformación productiva de empaques, liderado por SIGRAF, que tú sabes que ellos están trabajando mucho en ese tema. Otro ha dirigido al proceso y empaque del sector farmacéutico, que lo va a organizar la revista Pharmaceutical Technology Andina. Tienen contenidos muy interesantes. Y un tercero, que va a ser con el Instituto Itál de Brasil, que van a presentar su último documento, que es Tendencias en Empaques al 2020. El año 2011 se presentaron Tendencias en Alimentos, en Proceso y Alimentos del 2020, pero este año van a presentar Tendencias en Empaques para el 2020. Entonces, digamos que esos son los tres foros oficiales, pero lógicamente vamos a tener alrededor de unas 60 conferencias técnico-comerciales de nuestros clientes. Que tú sabes que tenemos unos espacios para que cada uno de los expositores pueda ampliar la información en escenarios de capacitación, donde puedan realmente tener muchas preguntas y poder llegar puntualmente a algunas informaciones que no están, a veces no se pueden dar de manera adecuada. Entonces, vamos a tener mucho trabajo y muchas novedades en el tema de tecnología de la información. Vamos a tener un aplicativo especial para que nuestros visitantes tengan antes de la feria toda la información para poder hacer una visita muy eficiente, dirigida y organizada. Entonces, estamos en todo el tema. En las redes sociales también ya vamos a estar, estamos, pero ya tenemos un community manager que va a trabajar puntualmente todas las redes, vamos a abrir foros de discusión. Queremos trabajar muy fuerte el tema de la transmisión del conocimiento a todos los sectores que están involucrados con el empaque. ¿A partir de qué fecha los asistentes Andinapac pueden bajar esta aplicación para organizar su visita a la feria? Está en desarrollo, pero yo creo que va a ser como a principios de octubre. La primera semana de octubre va a estar lista. Yo creo que vamos a hacer una campaña muy fuerte desde septiembre, que la vayan conociendo y demás, pero yo creo, ayer me la mostraron, está quedando muy bonita, pero yo diría que es para primero de octubre que la gente la puede empezar a bajar. Perfecto. A pesar del crecimiento y la penetración que ha tenido Internet y las transacciones de negocios de compradores y vendedores en línea, ¿por qué siguen siendo tan vigentes las ferias industriales como Andinapac? Porque los negocios son de personas. Los negocios son de personas, el Internet nos acerca, nos facilita, nos ayuda a tomar decisiones preliminares y luego la reunión con el fabricante o con el conocedor es el que decide. Además, tú sabes muy bien que en el tema de máquinas, las máquinas no son las máquinas preta-porter, son todas hechas a la medida con detalles puntuales por producto, por volumen. Entonces, en Internet tú tienes la información básica y a veces alguna información adicional, pero es muy importante el one-to-one, es importante. ¿Cuál es la principal característica diferenciadora de Andinapac versus otras ferias industriales en el mundo? ¿Industriales generales? Industriales, enfocadas en el mercado de envase y embalaje. Bueno, yo creo que estamos muy alineados todos. Yo creo que todos estamos muy alineados haciendo lo que toca, trayendo novedades para los mercados puntuales. Eso es importante. Esa es una diferencia importante, por ejemplo, con una Interpac, ¿no es cierto? Que allá tú encuentras unas tecnologías de punta espectaculares que nuestros visitantes, nuestros compradores se les hace agua a la boca, pero que no son para el sector o no son para el mercado. Entonces, aquí sí, todo lo que se ve es hecho para el mercado. Entonces, digamos que las ferias deben ir regionalizando su oferta aterrizada a las necesidades de cada uno de los sectores. Y hablando de esos mercados, ¿cuáles son los mercados en América, foco principal de la asistencia de Andinapac? Región Andina, que ahora estamos muy de moda, ¿no es cierto?, con la Alianza Pacífico. Entonces, la región Andina, Centroamérica y el Caribe, esos son nuestro foco en cuanto a la convocatoria de compradores. Pero Andinapac está recibiendo también compradores de Argentina, no en gran medida, pero están llegando de México, de Argentina, de Chile. De manera que este año vamos a hacer un trabajo fuerte en Panamá, está creciendo bastante. El Caribe también, todo el tema de agua y de bebidas está muy, muy fuerte y solicitando muchas novedades. Entonces, allí estamos tratando de trabajar y de traer una convocatoria fuerte y Perú que está creciendo tanto, ¿no? Y desde el punto de vista de mercados, ya concretamente alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, ¿cuáles son esos sectores que más están apalancando este crecimiento y desarrollo de las tecnologías de envase, con base en la experiencia que tienen Andinapac? Yo creo que bebidas está muy fuerte, todo el tema lácteo está muy fuerte, cárnico también, hay un espacio muy grande para crecer allí. Todo el tema de snacks, galletería y molinería, todo eso está trabajándose muy bien. Pues muchísimas gracias Patricia por esta interesante entrevista para el empaque y conversión. Como siempre, muchas gracias.